Duer, yo pienso que usted es la persona indicada. ¿Será que sí? Pareciente nuestra invitada. Bueno, Nacho, mire, es una candidata a la Asamblea Departamental y ella, al conversar con ella hace un momento, tuvo una palomita durante algunos meses, en los últimos meses, acá en la Asamblea, ya sabe cómo es la dinámica de la Asamblea Departamental, qué se hace, cómo funciona, y por eso está acá. Quiere también volver a la Asamblea, quiere repetir, de cierto modo repetir, llegar, ha hecho un buen trabajo, pero ¿quién es Duermari como candidata a la Asamblea? ¿Dónde vive? Bueno, yo soy bellanita, soy nacida y criada en Pacheli Bello, de una cuna muy humilde, la cual me siento muy orgullosa. Me encanta replicarlo y decirlo, porque es bueno que sepan que de esa cuna humilde también sale gente buena, que le aporta a la sociedad y que quiere hacer las cosas bien. ¿Qué es lo más importante ahora en Bello de su desarrollo, de la situación que viene viviendo el municipio? ¿Qué es la motiva de usted a trabajar por el municipio? Bueno, resulta que yo soy nacida y criada, pues, como se los dije en Pacheli, gracias a que mi papá era operario de Fabricato, terminé mi carrera como ingeniera, porque para esa época Fabricato patrocinaba a los hijos de los trabajadores. Y si teníamos un buen nivel académico, nos pagaba la universidad y hasta el posgrado. Logré tener esa oportunidad de parte de Fabricato. Entonces, hoy, ¿qué me motiva? Sobre todo nuestros jóvenes. Bello necesita, más que represión, más que policías, necesita oportunidades en educación, en trabajo, en desarrollo, en deporte, en arte, en cultura, son esos temas fuertes, que son los que le hacen falta en este momento a mi municipio. El nivel 0, 1, 2, 3, 4, es el 94% de la población. 94. No hay un equilibrio económico. Solo el 6% es el 5 y 6. O sea, 6%. Entonces, ahora hay un proyecto muy importante que se llama el Parque de Artes y Oficios. El Parque de Artes y Oficios va a tomar un papel importantísimo en Bello. ¿Por qué? Porque va a tener la oportunidad de formar jóvenes, así no hayan terminado el bachillerato, para el tema de formación para el trabajo. O técnicos, tecnológicos. Eso es lo que queremos en ese lugar. Tenemos una ventaja que está amarrado en este momento al programa de gobierno del doctor Duque, del presidente. Entonces, para mí es muy importante. Si yo lo pude hacer por una beca, necesito que los otros jóvenes que no tienen ninguna oportunidad lo puedan acceder, que puedan formarse para el trabajo. Tenemos otro proyecto maravilloso que es el Central Park. Entonces, ¿qué necesitamos? Pertinencia laboral. ¿Qué queremos? Necesitamos bilingüistas. Porque si el Central Park va a desarrollar turismo, deporte, a nivel internacional necesitamos que Bello y la Centralidad Norte forme gente que sepa bilingüismo, que sepa mecánica automotriz, que sepa mecánica de motos, que sepa mecánica de bicicletas, porque ese lugar va a demandar y va a atender todo ese grupo poblacional en deporte. Queremos también que el Parque Artes Oficios forme el tema gastronómico para ese Central Park, porque también vamos a tener desarrollo económico en los temas gastronómicos, vamos a necesitar chets, o sea, vamos a tener una demanda fuerte para Bello. ¿Y eso qué nos va a generar a nosotros? Impuestos. ¿Y qué nos va a generar? Inversión social en la comunidad bellanita, que es el 94% de la población. Candidata. Perdón, qué pena. Hemos escuchado de su voz el impulso que le daría la educación y especialmente para brindarles esas oportunidades a los jóvenes. Pero aparte de eso, ¿qué otras ordenanzas serían sus fichas claves para todo el departamento de Antioquia? Hay varias, muy fuertes. Hay una que me interesa mucho, que es el tema de la movilidad entre Barbosa y Caldas. Porque nuestra población del área metropolitana está concentrada en el metro. Necesitamos tener otras alternativas. Entre ellas, para mí, es el ferrocarril. Porque el ferrocarril no se va a interpretar solamente como carga pesada. No. Cuando el metro se vare, que va a ser la mano de obra que alimenta toda el área metropolitana, va a poder tener acceso al metro, al ferrocarril. Se va a poder movilizar. Y va a salir barato. Porque eso les cuesta. A los empresarios les cuesta el tiempo que ellos pierden en volver a tener el retorno para ir a producir. Y dos, a esa mano de obra le cuesta otro recurso más. Y no es justo, porque es un salario mínimo o dos salarios mínimos legales. No les alcanza para gastar más en movilidad. Entonces, ¿qué pienso? Que haya la alternativa, además de que se movilice el ferrocarril, que todo el área metropolitana, que tiene un salario mínimo legal, el metro se vare y puede montarse al ferrocarril a movilizarse, a dar su mano de obra. Un transbordo. Sí, un transbordo. Hermano, usted tiene una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Yo quería volver un poquito, Dubermari, con algo que le escuché hablar a usted. No aquí, sino en otro espacio, donde usted decía que parece que no entiende. Quiero volver sobre el tema de seguridad y los jóvenes. No se entiende a veces que la seguridad es importante con policía y fuerza pública, pero no es lo único. Insistir mucho sobre eso, sobre todo donde usted viene, nació en un barrio muy complicado, en Bello. Conoce la problemática, conoce la situación. Y insistir en eso, porque es tan difícil que se entienda de pronto desde los gobiernos departamentales y nacional que el tema de pronto no es solo fuerza pública, sino otras cosas. Sí, yo lo interpreto así porque, mira, tuve, gracias a Dios, unos padres campesinos con muchos principios, y su insistencia era educarme, 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 educarme. Siento que si estos jóvenes están en las calles y no les damos una alternativa de desarrollar un talento, un deporte, si no le ponemos eso a disposición de ellos, ¿para dónde más van a acogerse? Y a veces son con el acompañamiento de una madre que a veces familia, que es la que provee la alimentación, el arriendo, los servicios, el vestuario, y están solos. Entonces, jóvenes, yo siento que necesitan y requieren el acompañamiento nuestro, o nuestro liderazgo como Estado, o generar esa oportunidad que ellos puedan acceder, a educarse, a formarse para el trabajo, porque yo tengo muchos jóvenes. Hoy vengo de Volanteartón y Kia, en las esquinas, unos lavando carros, otros me dicen, es que yo no tengo oportunidad de acceder, un pelado que hizo hasta cuarto bachillerato, Dios, ¿por qué no los ponemos en un lugar de formación para el trabajo? Arte, música, cultura, si le gusta arreglar bicicletas, listo, homologar su bachillerato de una manera prudente, lo hable y que él pueda prestarle un servicio a la sociedad, no que le haga daño. Esa es mi cuestión y así quiero hablarle siempre a todos. Somos nosotros los que tenemos que buscar esas alternativas de educación incluyente y gratuita, porque si es pública, es demasiado espacio para tanta gente, es muy poco. Si es privada, es muy costosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese montón de jóvenes que están en la calle, que es el 94% de la población vellanita? Duer, Mari, ¿cuál es su partido? Centro Democrático. El 56. Sí, señor, el número 56. Está bien, Duer. Duer, Mari, ¿por qué votar por usted? Bueno, soy una mujer de 47 años, ingeniera, me formé ingeniera, me eduqué en todo lo público, me hice especialista en administración pública y una maestría en gobierno, pero lo hice con el objetivo de buscar cómo llevar, solucionar calidad de vida a esas poblaciones en condición de vulnerabilidad. No solamente usted trabajaría por el municipio de Bello, sino por muchos municipios. No, por Antioquia. Por Antioquia. Cuando yo le hablo del área metropolitana, es porque me preocupa. Sí. Yo fui ingeniera y vivía en Bello, y cuando el metro no funcionaba, yo prestaba el servicio en Itagüí, me tocaba salir a coger un bus. Dos, por eso pienso en esa oportunidad de mejorar su calidad de vida. Dos, por ejemplo, para mí es importantísima las placas de huellas para nuestro campesino. ¿Por qué? Porque es que nosotros aquí no estamos olfateando la necesidad del campesino en sacar sus productos para poderlos comercializar y vender. Si nos ponemos a ver, a ellos les cuesta, les cuesta demasiado. Dos, si por ejemplo podemos pensar, una persona en condición de discapacidad, se va a mover, por ejemplo, para el colegio o al centro de salud, va a coger la montaña, no, es mejor una placabuella que pueda tener movilidad de acceso, una madre materna, va a coger una mula caballo, no. Eso ya no existe. Sí existe. Hay lugares... Ah, no, sí, pero ya no debería existir la palabra correcta. Obvio, eso sí. Y, por 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 eso sí. Hay lugares mayores con los centros Díaz. Tenemos que darle salud mental a ellos también. Tenemos mucha población de Antioquia que en este momento no tiene una pensión. Necesitamos crear salud mental también para ellos. Nos lo dieron todo. Entonces, también es otro programa importantísimo para mí. Mi fuerte, a pesar de ser ingeniera industrial, es el tema social. Social. Porque sé de qué carece nuestra comunidad. Sé de qué carece nuestros jóvenes. Sé de qué carece nuestro alto mayor. Y sé de qué carece la niñez.